Pues yo soy Manolo Bolaño, artista para unos y para otros, imagino que un extraño. Soy un títeren que está hecho de madera de pino y de fimo ligero. ¿Y el espectáculo? Pues yo soy un cantante. Yo soy un cantante que va cantando por el mundo por ahí. Este domingo la explanada del Museo Nacional de San Carlos fue el escenario de Manolo Bolaño, un títere que llegó desde España para ofrecer un espectáculo, principalmente a niños con autismo. El títere es una creación de Mario González, quien asegura que el arte y la cultura es el camino para sensibilizar sobre diversos temas a la sociedad. Ese producto artístico, lo que tenemos que hacer es, el segundo pilar de ese producto artístico sería que sirva y que tenga una finalidad concreta, que sirva para ayudar, que sirva para mejorar. Creo y considero que el autismo es una otra naturaleza distinta, no es una enfermedad, es una doble naturaleza que hay y que no tiene una voz que debería de tener. Entonces por eso utilizo el arte, para proyectar a la no discriminación de este tipo de personas. El evento fue organizado por AUNAR, clínica de autismo que busca quitarle la etiqueta enfermedad y llamarlo una condición de vida. Parte de este evento es hacerles ver a los demás que una persona con autismo tiene el mismo derecho de acudir a un evento cultural, de acudir a un museo, de acudir a algo que sea lúdico para él, no por el hecho de tener autismo los vamos a ir rezagando. Lo que buscábamos en este evento es que fuera inclusivo, que no nada más fuera para niños con autismo, sino que los mismos niños llamados regulares pudieran estar junto a un niño con autismo y sin saber esta parte de, ah, es con autismo, entonces no, que vean que no hay esta parte de las barreras, de las diferencias. En México, según AUNAR, existen cifras de un niño con autismo por cada 68 nacimientos, además que la mayoría son del sexo masculino, es decir, de cada cuatro casos, tres son niños y una niña. A ver tú, canalito, ayúdame a cantar. Venga, va, entre los dos, tú mueve la boca. Si la música suena, tú solo mueve la boca. Como yo. En el evento, niñas y niños disfrutaron de los abrazos, la música, el baile y los mensajes de Manolo. Pues vamos a ver, los niños con autismo tienen autismo, eso así no va a cambiar, están ahí, pero la discriminación, que es la verdadera enfermedad, esa sí se puede curar, y esa enfermedad se cura con educación. Pues no le voy a dar ni un mensaje a los niños autistas, ni un mensaje a los niños que no tienen autismo, le voy a dar a todos. Le voy a así, que se lo pasen bien, que disfruten de ser niños, y que ambos no discriminen. ¡Ya está! ¡A pasárselo bien, que estamos en la juventud! Que luego lleguéis como yo, y os hacéis mayores, y se os cae el pelo. Ya veis, estoy calmito. ¡Hola, papá! ¿Alguien, pobrecito? ¡Me he contado con un amigo de mi edad! ¡Oh, ya!